qué tal como está hombre alfonso oye viendo esta preciosidad es una pasada muy deportivo veo que no tiene un gran cupé que ha recorrido hasta el auto ha recorrido 7.000 kilómetros fíjate 7.000 kilómetros 11 meses coche que hace 11 meses bmw decidió que 68 mil euros valía pero preferimos 11 meses después 39 900 lo habéis suavizado en todos los sentidos bueno si la marcha para que una autista pues disfrute de esta oportunidad un coche está súper equipado y extremadamente bonito hasta el color esto es muy bueno además de no sé esa línea porque porque estos coches no tienen el marco de la primera porque hace mucho más bonito es precioso la estética es fundamental estos coches porque el cup es siempre se habla de dos puertas bmw ha conseguido con el gran cupé seguir con la misma belleza pero hacemos las la practicidad que ofrecen las cuatro puertas sobre todo gente que queremos hacer pandilla con ellos que que no nos tilden de egoístas con sólo dos puertas oye esto esto es para ir a asturias quedarse allí y no devolverlo oye este coche aparte de ser lo que tú explicas tiene también un porqué yo creo que esta persona es un poco responsable la magia de rafa estos abriantados estos pulidos de entusiasmo este a goma por goma espejo desmonta llantas es bueno volver a fabricar los el coche tiene muy pocos kilómetros está súper cuidado y el remate final es la mano por rafa siempre cansar tenemos que canalizarlo siempre hay que pasar por rafa siempre no solamente tus vehículos yo le puedo llevar el mío también entonces sin lugar a dudas pues oye tenemos aquí un punto de referencia para descentar todo lo nuestro rs rafa muy bien no me canso de observar lo que es picos de europa lo que es el sella lo que es esta cascada lo que es magníficos paisajes que disfrutamos todos los días vamos a empezar un nuevo programa vamos a disfrutar de asturias bueno pues estamos en el cima del río sella en vidosa multiaventura en vidosa multiaventura que es pues como todo lo que ustedes están viendo aquí esto es un espectáculo dentro del espectáculo que es los picos de europa bueno pues estamos con gabriel gabriel iglesias que estás al frente de esta maravilla esta maravilla que llevas desde el año de que tal como está ahora desde qué año pues mira empezamos a hacer el hotel en el año 95 en 2000 abrimos después hicimos apartamentos después hicimos la zona de piscinas y hace cuatro años hicimos el parque de multiaventura bueno pues vamos a contar un poquito la historia porque tu abuelo tu tatarabuelo ya tenía una casa de comidas aquí mi abuela los tíos de mi abuela tenía aquí una casa de comidas tenían una especie de reposo de diligencia de ultramarino que tiene todo tenía esa panadería después ya mi abuelo y mi abuela hicieron una pensión después mi padre siguió con ello y yo hace unos años pues lo tiré todo y empezamos a un hotel y dijiste eso y ahora hay mucha afición al tema de la naturaleza y hay que vivirla y hay que vivirla tal como la estamos viviendo ahora no y con pues bueno pues este es una pasarela un puente como lo llamamos puente tibetano que se cimbrea que no vean ustedes pero bueno la seguridad ante todo doble seguridad estamos aquí esto es como funciona aquí siempre con la seguridad al máximo si aquí tenemos siempre doble seguridad y para las cirulinas triple tenemos siempre dos vagas que te estarán sujetando nunca estás suelta suelta de todos a la vez y las cirulinas llevamos tres entonces es pues casi posible que puedas tener un accidente bueno pues aquí el visitante puede tener el puente tibetano pero también puede tener lo que es el cómo se llama las cirulinas circuitos de que por ejemplo si aquí tenemos que hacer puentes tibetanos tenemos tirolinas tenemos rocódromo podemos hacer puenting y podemos hacer vía ferrata y vamos a hacer circuitos circuitos por ejemplo de vía ferrata con tirolinas o vía ferrata rocódromo y tirolinas explícanos un poquito por encima que es la vía ferrata que ya denominamos vía ferrata aquí pues mira la vía ferrata es verticales como este que vemos aquí con ayuda de escaleras de cables de grapas que son hierro metidos en la pared por donde puedes escalar entonces pues para subir gente de cualquier tipo gente que nunca hizo nada puede acceder a la montaña sin ser despertado claro porque me estabas comentando antes que hay ciertos niveles no es decir se empieza aquí en un nivel muy bajito muy bajito y a medida que nos vamos tirando a la derecha va subiendo el nivel no si mira la ferrata van catalogadas de cada uno a cada seis no tenemos el primer circuito de puentes tibetanos con una ferrata en horizontal que sería una cada uno después esta vertical que sería una cada dos en la otra zona la otra parte que vemos allí que es una vertical más alta y con más desclubes y demás tenemos k3 k4 k5 y ya tenemos una que hace en forma de hecho que es esta que te vas ya colgado colgado y después tenemos otra que consideramos que la primera caseta que existe que es un techo totalmente y va a ser una hora colgado por el techo entonces ya vas en verdad de tener los enganches fuertes tienes enganches pequeños tienes que agarras naturales agarras artificiales y tienes que usar un botín de técnica ya para gente muy experta ya gente que quiere hacer algo más que está acostumbrado a hacer muchas ferrantes y quiere superarse algo más entonces tiene esta que existe dentro tiene un péndulo dos cadenas para tirarse tiene dentro de una tirolina para tirar según de un lado a otro de la pared y es una cosa superior estupendo oye aquí se puede hacer puenting desde aquí mismo no si nosotros miren aquí nos estamos nos estamos allí y nos tiramos aquí y volamos por debajo de los puentes hasta allá que altura tiene esta esta tiene unos 50 metros de altura 50 metros tiraremos unos 20 y algo metros aquí hay una caída muy curiosa en la cual ustedes están viendo que yo sin mano como usted suele decir porque me da la confianza suficiente en estar con con los enganches y bueno puedes tener a gabriel que bueno pues me está orientando continuamente como como hacerlo aquí todas las actividades llevan monitor especializado para que no haya ningún tipo de problema si aquí vamos con monitor especializado y después llevamos todo tipo de seguridad para que no haya nunca ocurrió nada llevamos cuatro años aquí y nunca tuvimos un pregace entonces tenemos una seguridad básica como como puedo yo venir a hacer esta actividad solo acompañado en grupos con colegios con en cualquier forma si tenemos hay gente que viene solo de parte individual 1 o 2 tenemos colegios tenemos grupos tenemos despedidas de soltero cumpleaños tenemos de todo y que te digo yo cuando yo vengo aquí como me pongo en este puente en aquel o en aquel que vemos allá arriba que es otro nivel pues aquí el monitor ya primero que quieres hacer es fuertes y betano ferrata puentín según lo que quieras hacer y ponemos la experiencia que tenga si eres ya tienes alguna experiencia pues ya miramos algo más superior para que siempre miramos que hagas algo que no sea demasiado difícil para que para que tengas miedo ni demasiado fácil que te aburras ya entonces tenemos que ir siempre en el nivel que tengas si es si nunca hiciste nada hacemos esta parte que es iniciación para que inicies la ferrata como se como funciona todo y si tienes algo de experiencia vamos a la otra pared entonces a la otra pared el comienzo es común y si vamos subiendo hacia la derecha vamos cogiendo dificultad entonces según vas subiendo con el monitor el monitor ve la experiencia que tienes que tienes poca experiencia seguimos de frente que vas cogiendo experiencia vamos hacia la derecha siempre que la actividad que hagas no sea demasiado difícil para que lo pases mal ni nada sea fácil para que te aburras bueno pues aquí tenemos esto que es la actividad pues pues la más atractiva la más llamativa pero no tenemos la posibilidad de decir oye esto como como engancha como me gusta me voy a quedar aquí a dormir y y así mañana pues cambio de actividad porque aquí yo me puedo pasar semanas haciendo cosas hoy me hago esto mañana cambio a otra cosa hay hay muchísimas cosas en las cuales yo puedo pasar días enteros pero yo aquí ahora vamos a hablar del hotel del hotel proporciona cuántas habitaciones aproximadamente mira como bien dices aquí tenemos ocho ferrata y ocho tironinas distintas tenemos un parque bastante grande entonces hay gente que se queda varios días cada día hace una cocina distinta va ganando en dificultad nosotros aquí tenemos un hotel que tiene 27 habitaciones 27 habitaciones tenemos algunas con jacuzzi tenemos también siete apartamentos algunos también con jacuzzi para dos tres cuatro personas entonces bueno puede quedarse una familia puede quedarse una pareja es un suficiente de todo y lo que ustedes no saben que se lo vamos a decir ahora es que también tenéis una piscina con lo cual tenemos de todo tenemos el río tenemos la piscina si la piscina vamos a tener juego porque mucha gente viene a pasar aquí la mañana haciendo actividades y después comen y se quedan en la piscina con los niños están haciendo toda la tarde la piscina esto se regalamos con la entrada y esto es un lujo pero un lujo de los de verdad de los de los de venir a disfrutar después de una buena actividad hay que hacer una buena comida que te parece si nos vamos al restaurante y os enseño lo que tenemos y estupendo y vamos al restaurante pues estamos en la recepción del hotel capitán estamos aquí muy cerquita de cangas de onís y vamos a ver a paco que nos está esperando en la cafetería paco buenos días hola buenos días oye hemos entrado ahí por la puerta de recepción muy bien paco está al frente de este establecimiento que este establecimiento ya lleva al menos 30 años funcionando no pues sí no sé si son 28 entre 28 y 30 años pero vosotros lleváis al frente muy poquito tiempo desde este año todavía no llevamos un año aquí recién posados estupendo bueno pues estamos en la cafetería del hotel porque esto se abre a las siete de la mañana a las siete y media abrimos todos siete y media de la mañana que empecéis a dar servicio tanto a la gente que está hospedada como al público sí en general aquí venimos a las siete de la mañana ya empezamos con el desayunito la tortilla que pues sí ahí tenemos una serie de pinchos variados tenemos tortillas todo es de casa aquí prefabricado no tenemos nada así ya veo que además tienes ahí unos bocadillos que a estas horas ya pasa el desayuno como natural tostada un bizcocho lo que sólo solemos poner en un desayuno para la gente que quiera venir a desayunar por la mañana y aparte de eso bueno pues después ya tenemos el buffet para el tema de los clientes que están hospedados en el hotel que puedan desayunar tranquilamente si ya tenemos pasan al comedor y ya tenemos allí el presupuesto el buffet todos los días si queremos quedarnos aquí a descansar aquí tenemos unas cuantas habitaciones sí sí el establecimiento dispone de 28 habitaciones las tenemos doble triple y familiares y bueno pues damos el servicio de medias pensiones y con desayunos nada más en la de medias pensiones es opcional o sea la gente que quiere porque como está un poquitín pues sea kilómetro y pico de cangas pues la gente que quiera cenar y no quiera desplazarse pues le damos el servicio de las cenas sí porque luego aquí en la cafetería tenéis servicios de todo porque no solamente quiere decir el desayuno en un momento dado yo digo me haces un plato combinado y tenemos un plato asturiano típico de los platos de bueno pues en lo que es el plato asturiano de tortos huevos y que eso ya es más contundente después tenemos platos combinados de la gente que quiera pues no se quiere un sandwich o quiere pues yo que sea un bocadillo caliente o una pizza para los críos o tenemos lo tenemos también aquí estamos perfectamente porque una de las ventajas que tiene este establecimiento es la ubicación que tiene es decir no solamente el aparcamiento sino que estamos queremos estar en cálculo tenemos y lo tenemos aquí un paseo picos de europa pues nada a 11 kilómetros y las playas vamos por ahí están todas las playas las playas pues las tenemos a 25 o sea que no tenemos todo muy está todo excelente y después pues actividades también claro porque eso es una parte súper importante no solamente aconsejáis al cliente qué es lo que puede hacer sino que en un momento dado vosotros os encargáis aquí de si el cliente no lo pide pues nosotros mismos le gestionamos la actividad que quieran hacer tanto pues bajar el sella en canoa o hacer una ruta en cuatro o a caballo o hacer una ruta pues como puede ser la ruta del care monte de piloño pues puede ser cualquier actividad que el cliente lo quiera hacer si quieren van a las oficinas de las empresas de turismo activo que hay y si no pues se las gestionamos nosotros desde la misma recepción de oye mañana nos gustaría ir a tal sitio sin problema nosotros decís a qué hora está y a tal hora y si bien es la recogen y lo vuelven a traer pues el capitán en vega del sella esto es un paraíso particular el que tenéis una peculiaridad que es donde miguel indurány dio las últimas peladas de verdad las como profesional aquí en estaba el de aquella estaba el equipo que era van esto ahora ya no existe estaba aquí hospedado y llegó aquí y dijo pues ya no hasta aquí hemos llegado y de aquí ya no fue más profesional y ya se retiró pues este es otro punto de referencia señores ya estamos en el capitán un punto de referencia para muchas cosas hasta para el deporte pues ya estamos en el corcho el corcho es una de las sidrerías tradicionales que hay en cangas de onís estamos en la calle ángel tarano número 5 eso es aquí lleva ya casi 20 años esta sidrería en manos de los antiguos de los nuevos propietarios pues ya 15 años 15 años funcionando y francisco luchando porque esto salga adelante no todos 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 funcionando bueno pues a las 11 de la mañana me estabais comentando que abríais y aquí estabais a la atención del público a las 11 punto a funcionar a funcionar dejéis un descansín entre las 5 y las 7 para recuperar fuerza para relajar un poquitín y a las 7 otra vez al ataque y al ataque y desde las 11 de la mañana una buena sidra que ya veo que tenéis aquí cortina tenéis esa otra que es la de la de o auténtica la denominación de origen protegidas y que me habías contado que en alguna ocasión trabanco también se pone a tono y traemos también un poquitín de trabanco selección también y también me habéis comentado que verbo que tenéis un verbo tenemos está ahora se puso de moda el verbo de sidra fíjate tenemos de las dos variedades que tenemos el rojo de castañón y luego el blanco de que es de trabanco se llama alma sí señor pues eso es una de las cosas que yo quiero probar están funcionando bastante bien pero también pues bueno la cervecita y el vino que no puede eso como todos los sectores oye yo antes de llegar al asunto de la comida con la sidra tanto a mediodía como por las tardes si queremos picotear un poco qué es lo que aquí se picotea pues así que pide a la gente más o menos siempre no fallan los calamares chipirones los chorizos a la sidra un poco de queso queso de aquí de asturiano embutidos de león que tenemos también oye que te viste ya hay una cecina de astorca y mejora lo que está buenísima aquí es donde hay que venir que tenemos embutidos de la tierra sí señor pero bueno si lo que queremos es decir vamos ahora a sentarnos a comer en una de esas corridas de las tradicionales de la sidrería fíjate que es que es escaparate esto sé que es el escaparate y lo demás es cuento tenemos un cachopo este es el cachopo tradicional de jamón y queso pero tenéis más cachopo es una variedad tenemos otro que es con setas pimientos jamón y queso y tenemos otro que está rellenado de cecina de astorca lógicamente y con queso de rulo de cabra que está buenísimo que bueno y luego tenemos el de lomo con queso picante afuera al pitu qué bueno sí señor esto que sólo los clásicos tortos los tortinos con picadillo y salsa de queso cabrales que no puede faltar que no puede faltar lo que no puede faltar en la fabada en invierno y en verano sí sí en verano se vende casi tanto como en invierno la tablina de quesos que eso tampoco puede faltar una buena tabla de quesos y de postre un poco de arroz con leche y el arroz con leche que es el clásico oye y esas setas porque esas setas las he estado probando yo y esas son de especialidad de la casa como sean de especialidad que yo no sé ni cómo se hace no nunca me encontró el secreto aquí lo que tenemos es un buen aparcamiento aquí al lado del río que lo tenemos muy cerquita que hace fresquito la terraza para una buena terraza importante también y si no aquí dentro que se está de maravilla sí con las clásicas mesas corridas con el ambiente este olor suave de la chispa de la sidra sí sí y hay que venir a disfrutar claro que sí señores tenemos esta cita ineludible el corchu aquí en cangas de onís bueno pues aquí vengo de la estación de autobuses de cangas de onís y cruzando el puente fijaros lo que me encuentro teresa fana joyas vamos a ver lo que nos presenta teresa pues estamos con teresa fana que el otro día te hemos pillado ahí al vuelo delante de casa manuela nos hablaste es un poquito de todo lo que era el buen comer aquí en cangas pero queremos que nos hables de tu proyecto de este proyecto que por fin ha visto la luz muchos años esperando convertir tu sueño en realidad si ya llegó es decir de a comienzos de este año esa idea que te ha rondado la cabeza y dices hay que ponerlo en marcha oye esto que tienes aquí que me ha llamado mucho la atención son unas medallas preciosas que son éstas no son de plata son una cocina baratina para vender en 18 euros está muy bien y se hace el santo que quieras cuando sea que tú no traes la foto y claro no sin traer la foto la mandamos que no esto es estaño y está hecho a mano artesanal y pintado y todo tenemos la de covadonga que es la verdad que se lleva y luego pues todos los santos tenemos a san judas nada todos ramón cada uno de de todos los municipios de aquí del de los alrededores que marcas trabajas así que es algo de salvatore que es precioso tienen cosas muy guapes con eso todo con piedras naturales es plata todo y plata chapada en oro está lo de pedro durán pero no tienes falta de ir a oviedo no hay ningún lado a buscarlo ya lo tienes aquí estoy viendo ahí que tienes un montón de marcos que es lo primero que te llama la atención pero luego tiene también todos los productos digo que tienes todo lo de gues que sobre todo la gente que tiene alergias y cosas de esas es de acero y el acero a la gente alérgica pues no le provoca nada y tengo los relojes que van con el teléfono sabes los smarts de gues que son muy bonitos también son muy bonitos y luego también te estoy viendo un montón de detalles para todo lo que son los bebés recién nacidos y mamás tengo una marca de pendiente de oro que se llama eles que es una buena marca que tienen patentadas unas mariposas que van en esmalte y luego de pedro durán tienes todas las conchas en plata las conchas que son en madre perla para los bautizos que se agraven es un regalo muy bonito y no es caro está muy bien de precio y es que además es un detalle que a nadie estorba aunque regales dos a la misma persona siempre lo guardas con mucho cariño hay más para regalar si no me pites regalo claro oye y luego todo lo que es el pequeño pues no sé la bisutería el todo lo que ves es plata sí sí porque es bisutería pero de alta calidad o sea no es estamos hoy ya tirando más bien a joya que a bisutería oye y una cosa que te he visto al entrar me gusta mucho que son también los pines de la plata claro sí todos los oficios que podamos encontrar aquí tenemos el de maestra que es el que yo te comentaba que me llamaba mucho la atención porque de mujer pero el que escancia sidra el que la máquina de coser el ciclista los que hacen todo el que escala deportes de aventura aspirado el espiragos ahora seguidas y claro y tengo una colección de azabache que son una exclusiva son piezas únicas y que nada más que él si la llevas la tienes tú nada más no repite empieza que son los azabacheros que el azabache se cotiza y collares muy bonitos tenés a oye muchas gracias por enseñarnos tu tienda y vendremos yo también vendré acompañado de la comida claro que sí muy bien pues aquí estaremos acompañada yo con el mi perrín escondido está por aquí que se llama rocky y nada esperando aquí a toda la gente que venga de león de todos los sitios que los recibimos encantados que traeremos un regalín para rojo también muy bien vamos en el hotel los acebos de arriondas porque hay otro acebos de cangas de onís esta es la recepción y esta pared que vemos aquí bueno tenemos a ver a esperando antes de nada a ver a buenas tardes buenas tardes oye estaba dirigiéndome a los espectadores esta pared que tenemos aquí cuántas fotos habrá recibido pues imagínate es un rincón perfecto para decir estoy en asturias estoy delante de una obra de arte de urrutia si esta es una cruz de un artista asturiano que se llama urrutia y bueno fue una donación que en su día se hizo al hotel bueno pues lo que estábamos comentando esto es los acebos los acebos concretamente en arriondas tenemos los acebos también en cangas de onís pero vamos a empezar por aquí este hotel está compuesto de un montón de habitaciones científico tenemos 113 habitaciones 113 habitaciones que yo te comentaba digo oye cómo es gestionar 113 habitaciones pero ojo que no son 113 son 113 de aquí 30 del otro lado un montón de actividad hotelera en manos expertas que llevas un montón de tiempo ya si llegamos llegamos ya desde 1987 que empezó ya la actividad de los acebos aquí concretamente este es un hotel tres estrellas donde nos encontramos habitaciones de dos y tres plazas donde tenemos todas las comodidades que nos ofrece pues pues un hotel de estas características con wifi con televisor con baño con aire acondicionado cada día se necesita más días de verano de aquí y tenemos pues eso aparcamiento particular estamos en el centro de arriondas esto es lujo sobre lujo no es lujo y sobre todo bueno el lujo es tener el entorno que tenemos que es un privilegio la gente que viene aquí principalmente viene a hacer actividades de aventura senderismo entonces bueno aquí intentamos orientarlos un poco sobre las cosas que pueden hacer y ver me comentaba si yo antes también lo estuve observando porque por eso te preguntaba oye aquí aparte de contratar los servicios del hotel se contratan también servicios externos no es decir todo lo que es el turismo de aventura el turismo activo se contrata desde aquí también es el mítico descenso del sella rutas en cuatro caballos de todo no me tengo que preocupar de a ver dónde tengo que ponerme a la cola busca no 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 aquí ya vas con tu tique y tu plaza y además he visto en algún sitio que hay unos descuentos por ser el cliente por supuesto tenemos todo perfecto aquí aparte del alojamiento tenemos el desayuno tenemos si queremos comidas y cenas sí aunque bueno pues esto es un sitio donde es turismo y turismo no es un sitio de estancia solamente para disfrutar del hotel sino más bien para disfrutar de sí la gente que viene aquí viene básicamente a estar en la calle en el entorno en la playa en los picos de europa en el suave tenemos el mirador del fitu tenemos el que hemos subido al fitu y que eso es una maravilla tenemos ahora los hacemos cangas que los hacemos cangas está en el centro centro de cangas de mis este está en el centro justo y la verdad que los clientes lo agradecen porque no necesitas coger el coche para dar un paseo allí tienes un buen aparcamiento y a partir de ahí es a disfrutar de cangas de mis paseos compras porque cangas es un lugar de compras de disfrute del ocio y del disfrute pues de la agroalimentación que tenéis mucha actividad sí allí también no son tres estrellas son dos estrellas pero los servicios completamente igual si todas las habitaciones están igualmente equipadas en la recepción también 24 horas aire acondicionado aire acondicionado sí sí todo todo igual lo único que diferencia entonces porque allí dos y aquí tres muy sencillo pues porque son ligeramente más pequeñitas las habitaciones pero también para dos y tres plazas no sé si no tenemos ningún tipo de problema allí también la recepción nos echa una mano para las contrataciones todo también igual si nos dicen oye vete a aquella tienda a comprar el queso y allí a comprar las camisetas allí en cangas son 30 habitaciones es más pequeñito pero también con todos los servicios también con restaurante para los alojados por lo cual no vas a tener problemas de decir hoy no tengo ganas de ir a ningún sitio como ceno aquí y se acabó pero luego también si somos un grupo podemos encargar tanto allí como aquí alguna celebración si yo vengo oye queremos venir un grupo pues si tenemos una boda tenemos algo sí aquí tenemos una posibilidad también les damos la opción si 113 habitaciones hay para unos cuantos invitados el restaurante también tiene una capacidad lógicamente acorde al número de habitaciones con lo cual aquí es otro de los sitios donde podemos venir no solamente a disfrutar de la estancia sino también de las buenas celebraciones yo me voy a quedar en las riendas en esta ocasión y me voy a que verá me oriente donde tenemos que ir a tomar las sidras y donde tenemos que ir a seguir disfrutando por supuesto señores aquí estamos un placer este es un espectáculo que nos encontramos aquí después de una buena actividad no después de bajar de arriba con ámbulo y con sed pues bien menos que alimentarse bien por supuesto oye aquí desde las ocho de la mañana ya está abierta la cafetería para poder venir a desayunar y a empezar a sí sobre las ocho de los desayunos la gente del hotel la gente viene a hacer rutas y demás que para desayunar y después estamos casi continuo ya está hasta las 11 la noche o incluso más tarde aquí nos encontramos con las raciones los bocadillos los platos combinados el menú del día pero ya luego tenemos platos especiales como los que nos estás presentando todo así aquí tenemos una ensalada de la casa una ensalada una pedaza de la casa después la fama asturiana que es típica que no puede faltar eso no puede faltar esa esa rueda de carro eso es un cachorro un cachorro también espectacular con queso de cabra y cecina esto otro que nos has puesto esto es cabrito que es el cabrito de los vellos que vuelven aquí de esta montaña de aquí si es un sabor más auténtico es el tipo cabrito que de de montaña tiene un sabor más carcel y más carcel y luego hay un solomillo solomillo que bueno tiene una pinta espectacular y cuando bajas de arriba hay que alimentarse bien está hay que alimentarse bien con esto ya tenemos el día cumplido luego lo que tú comentabas un poquito de piscina unos paseos por aquí que también se puede venir a pasear y a seguir disfrutando al día siguiente otra actividad aquí la gente lo que suele venir es hacer una actividad por la mañana después como me tranquilamente se relaja en la piscina y después igual hacer una rutina pequeña de rutas aquí de media hora de una hora dos horas de montaña que coges un putín de altura y ves el todo el desfiladero ves enseguida ves algún animal salvaje porque hay muchos y después el día siguiente pues hace otra actividad distinta bueno pues esto señores es una auténtica maravilla con lo cual esto es lo que les queda venir aquí sin falta pues salimos de cangas donis nos vamos en dirección a riondas y por el camino nos encontramos con hotel la beca casas rurales casa cardín aquí es un lugar de los que llamamos caseros nunca mejor dicho casa cardín es un lugar casero donde vas a encontrar una familia que nos va a atender nos va a decir aquí tenéis vuestra casa tomar las llaves disfrutar que queremos más servicios no es este lugar que andamos buscando que queremos tranquilidad y estar como en casa sin ningún tipo de preocupación aquí es vamos a ver a pilar que ya nos está esperando y la vamos a meter en un compromiso cual que nos explique un poco si es posible que nos explique un poco qué es lo que ella nos ofrece ya estamos aquí con pilar con pilar mayo la hemos cogido pues lo que tiene encima de la mesa de recepción no un plano con un poco de las referencias que de lo que hay por aquí cerquita oye el venir aquí que es es venir a una casa rural a lo que es venir a unos apartamentos lo que es el venir a una estancia pero es como venir a tu casa porque en definitiva esto es una familia que estáis atendiendo al público una serie de habitaciones y que estáis tratándole como uno más de casa me estabas comentando te preguntaba yo de qué es eso que tienes en la estantería pues vasos y tal eso es de uso particular pero oye si viene un cliente le invitamos a un café porque estamos como en casa entonces esto es nunca mejor dicho de decir oye voy a venir a un sitio que voy a estar como en casa que me van a dar las llaves voy a poder entrar y salir cuando quiera con un aparcamiento fuera de lo que es el folclore de de cangas de unís pero nada a cuánto estamos de cangas dos kilómetros dos kilómetros estamos en plena carretera pero no estamos al borde de la carretera podemos disfrutar de la paz de la tranquilidad bueno pues esto todo esto de lo que estamos hablando es apartamentos casa cardín hotel la vega porque son dos conceptos diferentes uno funciona como como apartamento y el otro funciona como habitación de hotel es decir que en uno la gente está como más independiente no lo que sí en otro lugar sí bueno pero te quiero decir que está dos conceptos diferentes el apartamento más personalizado el hotel pues un poco ya más con todos los servicios de hotel y lo que comentábamos que aquí lo que dais es hospedaje exclusivamente exclusivamente espera sí porque luego si alguien quiere por lo que tú decías oye pues quieres un café pues sí sí les invitamos o agua lo que eso claro porque como no tenemos servicio todavía de pero bueno les invitamos pero muy cerquita aquí pues ahí hay un restaurante donde se puede ir a tomar el café o ir a comer o a desayunar y todo va a desayunar esto es una de las cosas inconvenientes que no tiene la casa pero también mucha más tranquilidad porque volvemos otra vez a repetir es como si estuviéramos que tú dijeras oye tengo ahí dos habitaciones ven podéis venir a mis habitaciones aquí tú al cliente vienes y le das y dices a ver dime qué es lo que quieres hacer y normalmente te preguntan por los lados de covadonga claro o la cueva o las rutas así se les da algo lo que tenía dejar de las diferentes o los descensos del sella y todo ese rollo si lo hacen ellos y nosotros le damos y ellos escogen dónde ir hay varios y tú les recomiendas a ver qué es lo que queréis pues para descensos por aquí si no por el otro lado les hago la reserva si acaso me lo piden les hago la reserva y aquí las habitaciones tienen wifi tienen el baño completo la televisión te metes a ella disfrutar a descansar de los días de acción hemos estado viendo habitaciones están debidamente acondicionadas están tranquilas esto es venir a reposar a disfrutar de unos días aquí como puedo hacer las contrataciones de forma directa a estas direcciones que tú nos facilitas o por medio de un buscador de un buscador por medio de booking despedia o de pues ya sabéis solamente tenemos que decir qué es lo que queremos queremos ir a pasar los días tranquilos para disfrutar y que son buenos precios que la verdad que son precios económicos ajustados a lo que hay claro no no necesitamos gastar dinero sino que venir aquí y decir oye esto es un precio ajustado buena calidad trato doméstico de un trato casero no podemos pedir más lo que sí que tenemos que hacer es ir a dar un paseo por aquí porque aquí hay unas rutas de senderismo excelentes y que ella nos las va a indicar de primera mano que es lo mejor que podemos hacer la alternativa que mejor nos das si eres nos esperamos aquí bueno pues toca ya irse para león pero antes de marcharnos nos hemos venido a riondas cabecera del municipio o del consejo de parres y estamos con emilio el alcalde hemos venido a verle porque pues porque este fin de semana que viene día 3 sábado hay un evento súper importante cuéntanos un poco bueno buenos días ante todo si efectivamente tenemos una nueva edición del extenso internacional del sella la 83 edición ya una fiesta declarada de interés turístico internacional y qué ha tenido el enorme la enorme capacidad de unir un evento deportivo de unas características como no hay otra en en el mundo y suena puede sonar demasiado grande elocuente pero eso cierto con la parte festiva la parte de ocio que mantiene la esencia de la fiesta tradicional asturiana todo eso unido pues hace un día y una y un evento especialmente significativo en el que además yo creo que otra de las virtudes que que tiene el sella es la de la de unir la de unir generaciones la de unir pueblos distintos la de unir deportistas de todos los lugares del mundo en un ambiente de fiesta de fraternidad que la hace repetible el sábado yo creo que el viernes esto ya se llena de gente y la actividad empieza a la primera hora de la mañana no si bueno efectivamente ya todos estos días estamos notando una afluencia considerable de público a medida que transcurse de que transcurren los días esa afluencia de turistas de visitantes va aumentando y la última semana pues es especialmente más vistosa pues la llegada de mucha gente que quiere participar y quiere ser protagonista de esta celebración aquí el llamamiento no solamente es al que viene a participar en el de sí en el descenso sino también todo ese ambiente que circula alrededor a lo cual lógicamente usted nos invita a todos a que vengamos a unirnos a esta gran fiesta del deporte y del ocio sí sí evidentemente porque como decía anteriormente si algo ha logrado está esta celebración el 6 ya es precisamente pues unir sumar nadie que viene al 6 ya deja de volver en más ocasiones y es por eso porque aparte de la grandeza de la espectacularidad de del evento deportivo pues une una fiesta entrañable una fiesta en la que nadie se siente ajeno en la que todo el mundo se siente protagonista aunque sea la primera vez que viene y en eso hace bueno pues que todo el mundo que la disfruta y que la vive lo hace pensando ya en la siguiente edición para volver me comentabas que esto tiene un significado especial para esa fecha no si este cañón que el año pasado rehabilitábamos es el que durante muchos años da la salida al descenso internacional de sella a las piraguas que que cada año pues bajan por él por el río sella es una pieza que donó samarán a este consejo dice la tradición que provenía aunque no lo sabemos con esa actitud no está documentado pero sus orígenes están en la zona de cartagena en una muralla de la zona de cartagena lleva con nosotros acompañándonos en el sella y bueno todos los días aquí en la plaza venancio pando como símbolo de todo lo que significa el sella para este consejo y para toda asturias bueno pues nada a la puerta de del ayuntamiento al pie del cañón que da inicio a un evento internacionalmente conocido les invitamos me pongo el nombre del alcalde a que vengan a riondas a que vengan al municipio de parres al consejo como lo denomina asturias a disfrutar alcalde muchas gracias y aquí nos veremos y ahí les esperamos a ustedes gracias por nos íbamos para león pero nos hemos querido acercar a oviedo y por qué pues porque en este entorno tan magnífico tenemos casa silo este es un hombre que tenía su sidrería en cangas de onís y se ha venido hace un par de meses a oviedo a poner en marcha esta sidrería vamos a conocerle buenos señores pues este ramiro ramiro qué tal te ha tratado viedo muy bien muy bien gracias a dios no me quedo dos meses solamente aquí y bueno pues ramiro lo estábamos comentando al principio en cuanto tiempo llevas allí con la sidrería en cangas siete seis años seis años seis años y dices oye por qué me voy yo hasta hoy quise cambiar de estilo y conocer otra gente la verdad que ha tenido una buena acogida aquí con gente muy buena aquí que me ha apoyado pero tú ya con oviedo ya habías estado trabajando siempre en cangas siempre en cangas ya llevas aquí 14 años ya eres asturiano sí 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 ya se te va lo de la o y todo bueno aquí estamos con ramiro como hemos dicho estamos en una sidrería magnífica con una esquina impresionante esto estamos preguntando esto es la zona del molán del milán del milán la zona del milán que es la zona universitaria sí toda una plaza impresionante una terraza todo alrededor listas poder por todos los sitios aquí se viene a tomar sidra y a disfrutar de una buena comida señores aquí todos los días abierto desde las ocho de la mañana con los desayunos un buen desayuno con la cocina abierta para poder pedir cosas calientes y la cocina abierta todo el día o sea que en cualquier momento tú tienes desde por la mañana que la tortilla de patatas pero luego también tienes todo lo que son ya pichos y calientes bocadillos lo que sea si bocadillos el pincho de tortillas y tostadas si en un momento dado digo oye yo vengo quiero no quiero tostada quiero algo especial quiero unos huevos fritos con chorizo si se prepara alitantes es una buena opción porque oye ahora este tiempo hace calor pero llega el tiempo frío y apetece luego ya va pasando el día y a partir de media mañana una buena sidra señores una sidra de la deo funcionando aquí una sidra selección un buen vino y unas tapas con cada consumición su tapita que haya arroz un arrocito unos fritos un algo fresco la gente ya sabe que viene dice yo a partir de las 12 vengo a echar mi sidrita con mi pinchito caliente y a empezar a funcionar y luego ya pues el que quiera aquí se quiere venir a comer de lunes a viernes un menú del día super ajustado de precio hoy por ejemplo que teníamos de menú o teníamos un menú y teníamos fabai con almeja arroz con con ternera ensalada ya rusa y ensalada de la casa bien bien y de segundo tenían rodaballo y cachopo de cerdo y calope bien un buen menú el precio no se lo cuento porque no llega a los 10 y luego los fines de semana pues un menú un poquito más especial ligeramente cambiado de precio pero también especial pero que no queremos menú señores esto es una este es un lujo un lujo aquí no os podéis perder los arroces los arroces de bogavante esos son impresionantes y el arroz con pulpo que me han dicho que esto es una pasada y luego como va a faltar unas buenas fabes con almejas con fabada fabada de toda la vida fabada turiana fabada con almejas como el cliente lo pide eso es y luego de segundos pues ahí estamos viendo las carnes ahí tienes un entrecó que se va de este mundo y luego un buen cachopo que me han dicho que tú tienes unos cachopos con un toque muy especial para que también no lo tenemos que venir a probar con una súper ensalada que esto también es verla y comerla y eso que nos ha puesto y que es un salteado de pulpo un salteado de gambas de pulpo de gambas que me está vendiendo un aroma aquí bueno tengo ganas de acabar la entrevista para meterle mano ahí a ver lo que pasa y luego también apartado aparte también tiene los los postres no han dicho que tienes ahí un flan pero también tienes una tarta de la abuela impresionante yo creo que no podemos pedir una buena copita después de comer una terraza inmensa y a disfrutar señores pues yo creo que tenemos aquí todo todos los argumentos para venir aquí no podemos faltar pasar oviedo y no para que en casa sí claro hay que venir a conocer a ramiro a conocer su equipo de gente a tomar unas buenas sidras unos buenos unas buenas viandas y a disfrutar ramiro enhorabuena por este esfuerzo y a seguir luchando muchas gracias